Bueno, un día más, seguidores, aquí en la sonda de YouTube, en la zona de MIMI, aquí. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, después de estar un día, quería hablar ahora un poquito de la canción melódica, ¿no? La canción melódica que siempre se entiende como la música, no tiene por qué ser balada, sino la música que no va solo acompañada con batería, guitarra, bajo, etcétera, que sería más tirando a rock, etcétera, sino canciones que van acompañadas, además, por pesa. Que hoy día, bueno, aún hay gente que actúa así. Pero bueno, en Valencia, por ejemplo, siempre ha habido unos músicos que... una forma muy particular de cantar, ¿no? Que siempre... que ha creado cuela, que en Valencia es laucia, cosas como sea. Y también, pues, como Juan Camacho, ¿no? O Juan Bao, ¿no? O Nino Bravo, hoy día, hoy día, Francisco, ¿no? También hace un tipo de música que podíamos, quizás, catalogar dentro de... de esto, ¿no? De la canción melódica. Y... y nada, bueno, pues, voy a... voy a... voy a bajar esto un poquito. Y nada, vi el... el cantante, pues... esto no lo he mirado en internet, esto es de casa, de los discos antiguos, eso que yo tenía de casa. De... de esos, de esos. Pues bueno, lo voy a hacer... porque es que este fin de semana es que ha sido muy explosivo, ¿no? Muy explosivo, pero técnicamente es que hay una razón. Y es que a veces los compañeros dicen... Oye, me ha mandado una cervecita y el fan, el fan es un puff que tenemos aquí al lado, que sea así porque es donde vemos el fútbol, ¿no? Es un pack que tiene 7, 8 o 9 pantallas de fútbol, cada vez que hace el fútbol, pues allí, ¡pum! Todo, todo, todo llena, sobre todo si fue a la selección alemana o algún equipo alemán. Y yo aprovecho esos momentos sobre todo, pues, en el silencio, ahora están descansando, pero en el silencio de gallito. De gallito, pues como este vídeo pasado que acabo de poner de héroes y tal, entonces aprovecho, pues, para 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 cantar, pues, eso. Cantantes, a lo mejor, que tienen una voz un poquito más elevada, por decirlo de alguna forma, dentro de mi ignorancia musical. Decir, pues, pues, lo que pasa, que el otro día me comentaban, oye, el vídeo es que en la canción al final se acopla y tal, que ya en el fin, que yo ya lo dije al principio, que es que el móvil, el móvil, que se mueve para ti, se mueve mucho, se mueve mucho y la audición es muy humana. Pero los medios que tengo que son muy humanos, los medios son muy humanos y uno se tiene que acostumbrar a lo que hay y ya está. y es lo que hay, si os fijáis, yo normalmente, pues, canto de lado, o sea, procuro no cantar, sobre todo cuando elevo la voz al altavoz, para intentar, para intentar que no se acople, pero aún así se acopla, o, incluso con más ching, que una mondia, una mondia, una voz suave, en el momento, hay un momento a lo mejor que le vas y mantienes, mantienes linealmente la voz, empieza a oírse bien y luego al final, cambia así como un sonido metálico, que parece que viene ya lo intraterecte, de Carlos Azul, por favor, aún no. y esto, pero es lo que hay. Y entonces eso, lo que hago técnicamente, pues, intentar cantar para otro lado, aún así es imposible, en cuanto me emociono, a dar el dolor de pecho, pues, claro, con cantantes que tienen un potencial, no, pues, realmente, pues, distorsiona esa copla y tal. Lo de los compañeros, o sea, a ver cuándo me sacan un vídeo, a ver cuándo me sacan un vídeo, a ver cuándo me dicen, yo no los he pedido permiso, no los voy a sacar en un vídeo, pero sí que voy a poner un fragmento, o sea, voy a poner una audición, para que veáis lo que es, porque claro, la gente me dice, José, que estás loco, estás loco, pero ¿qué es lo que hace que estás loco? digo, es que, es que hay mucho tiempo, es que hay mucho tiempo y os los aburro mucho, y hay que hacer cosas, ¿sabes? y ya está, y luego, pues eso, de estas locuras mías, me parezco medio bipolar, o bipolar entero, o poseído, porque estoy poseído, niño, ¿sabes? pues, para que veáis lo que son mis compañeros, pues claro, a veces, cada vez, se ponen con el móvil, y cada vez que descubren, una aplicación nueva, de esa que te ponen la botardillita, te cambian las caras, y tal, se vuelven locos, se vuelven locos, empiezan a decayetar, y claro, tú imagínate que yo estoy grabando, y empiezas a oírte de fondo, cosas como esta, y lo tengo bajito, pero, cada turno es que ya me he ido cantando, y lo pongo, ¿eh? mira, 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 ¿qué es lo que se está loco? yo, 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 vosotros es paizad, o sea, imagínate aquí la cuadrilla, que no se ha juntado, es que, vamos, es que, yo cuando me volvamos a la leche, yo creo que mi mujer no me loco, es que, está como una cámara, está como una cámara, la verdad que, hay burritos aburridos, pero, hay burritos que, que eso es una locura, esto es, mi madre decía, mi madre se llamaba José, decía Pepe, decía, cada vez que entraban amigos, a veces nos juntábamos allí, como 5 o 20 en mi habitación, una habitación, casi como esta de grande, y me decía, ¡ah, de pasar, que toca esa Pepe! pues, esto es yo que sé lo que es, todo el maricón, y me decía, es mi volar, es mi volar, es mi volar, es como yo, lo que es, es mi volar, si no, voy a hablar, Stück, niño, sí, estoy ven PM, este músico, sí, sí, puedo empezar. Bueno, yo creo que con esto es suficiente, y nada, pues, eso, como siempre esto se va a alargar un poco simple, porque me enrollo como las persianas, y nada, pues, la cancioncita que voy a hacer, la he elegido por dos cosas, una, digamos, la principal, porque yo estoy muy antiguo, ya lo dije, yo estoy muy antiguo, yo cuando estaba en móvil no existía, era o cartita, o teléfono, mamá, no me he suelto, que va, 35, 40 pesetas, me tiraba, me tiraba que 30 y 40 minutos hablando, y al día siguiente, mamá, dame que voy a llamar otra vez a la novia, decía, pero si ya la contaba, y esto lo que le tenía que contar, ahora que coño lo va a contar, y decía, pues, a algo le diré, yo que sé, o que sea, hola, ¿la ves? Y eso, entonces, de vez en cuando, pues, claro, echábamos mano de las cartas, sí, y también me gustaba escribir, de vez en cuando, y una de las veces, claro, le mando una carta y le mandé la letra de esta canción, y me decía, vaya, qué bonito, lo que más manda un tal, y digo, ya, pero no es mío, y esto es la letra de tal canción, ¿no? Y sincero, las cosas son como son. Entonces, pues nada, esta canción me he dedicado a ella, a mi mujer, y luego por otro lado, como decía, pues también la he elegido porque dentro del art de este cantante es una canción melódica, así como pausada, empieza bajito, ¿no? Sube, pero las subidas no son a lo mejor tan potentes como con canciones más conocidas, a lo mejor, de él, ¿no? Como América o Novelia, etcétera. Entonces, nada, más que esto no es una imitación, porque esta persona, pues, será imitable, más bien es un momento, ¿no? Así que, dentro. Soñé que volvía, Soñé con otoño y alecán. Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada, y no la lluvia, la lluvia de calor, de café, sentado en la playa, de lo mío, y no la lluvia de calor. Soñé con la arena, tu imagen serena, tu piel, tus alangas, dibujé. Y busqué, entre dos casas, la marina, mi taquera, un mil cariño, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis labios, la lluvia de calor, afebrándose a la lago, intentando detener mi cuento. Al fin, hoy he vuelto a la vista. Mis manos vacías, te han buscado, la quiebre ha crecido, el sol se ha dormido. El llamo y no escucha, mi amor, y busqué, entre dos casas amarillas, mil taquera, mil taquera, mil cariño, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis labios, la lluvia de calor, afebrándose a la lago, intentando detener mi cuento. Y sentadito a ver el par de cojones, ala.